Hoy, porque hay quienes cobran en bancos privados y se acreditan en el mismo momento que transferimos y los que cobran a través del Banco Chubut se acreditará hoy a las 0 horas, mañana a las 0 horas. ¿Esto genera alguna complicación en la negociación salarial con el SOEM? Entiendo que no, mañana tenemos una charla dentro de la Secretaría de Trabajo, dentro de lo que es el acuerdo que tendríamos que llegar. Estuvimos dialogando hasta el lunes pasado, no se llegó a un acuerdo, bueno, después de este feriado primero de mayo, aprovecho y le mando saludos a todos los trabajadores, no pude hacerlo, decidimos pagarle el sueldo a los empleados, dado que es una obligación que teníamos, y mostrando la voluntad de darle un aumento que consideramos nosotros que cubre la inflación del 2024 y lo supera, es que hemos dado un aumento del 15% y seguiremos las negociaciones con los dos gremios, no solamente con el SOEM, sino también con ATE. En la negociación se avanzó hasta un 30%, ¿no? ¿De oferta o de contraoferta? Sí, nosotros lo que analizamos, primero es la posibilidad que tiene el municipio de hacer frente y hacer el esfuerzo para pagar el mejor sueldo posible. Después, si me lo digo, el municipio no es solamente sueldos, no tiene que ser que todo el presupuesto se destine a sueldos porque es imposible el funcionamiento normal. Después veíamos cuáles eran los distintos acuerdos que se fueron firmando en todos los municipios y ninguno superaba lo que nosotros estábamos proponiendo. Entonces, como se dilataba el tiempo y necesitaban cobrar los empleados con un incremento, es que dimos un incremento del 15% y seguramente seguiremos hablando porque si bien la propuesta nuestra era alcanzar el 30% en distintas medidas, 10, 10 y 10 o 15 y 15, bueno, dado que no queríamos que pierdan el mes de abril los empleados, es que tomamos esta decisión. Los gremios coincidieron en que si se consigue el 30%, seguir dialogando ahora mismo en mayo. Es imposible. La propuesta era el 30% y volvamos a juntar en julio. Todos los municipios han, en algunos casos, han dado el 30% y se juntan en agosto. Es más, la propuesta nuestra era para que no pierdan tanta inflación, otorgar el 30% y una cláusula gatillo, cosa que no la había propuesto en ningún municipio y aún así dijeron que no, que no estaban de acuerdo. Lamentablemente fue así, no era lo que esperábamos. El compromiso del municipio y de esta gestión es que no pierdan tanta inflación y también hay que aclarar la situación actual del municipio, no solamente la deuda que nos encontramos cuando asumimos, sino la caída en cuanto a los ingresos municipales. Desde marzo a abril se lo comuniqué a Antonio Osorio, del SOEMI. Hemos publicado la información que tanto nos solicitaban, para que vean que no es que la situación del municipio es mejor que la de otros municipios y que nosotros estamos guardando dinero. Lo que estamos haciendo es administrándolo de la mejor manera.